Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última noche Pésame, pésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Pésame, pésame mucho Pésame, pésame mucho Pésame, pésame mucho Pésame, pésame mucho Esa me bucio, como si fuera esta noche la última vez. Esa me, esa me bucio. Tengo miedo a perderte, perderte después. Esa me bucio, como si fuera esta noche la última vez. Esa me bucio, como si fuera esta noche la última vez. Esa me bucio, como si fuera esta noche la última vez. Esa me bucio, como si fuera esta noche la última vez. Esa me bucio, como si fuera esta noche la última vez. Esa me bucio, como si fuera esta noche la última vez. Esa me bucio, como si fuera esta noche la última vez. Esa me bucio, como si fuera esta noche la última vez. Esa me bucio, como si fuera esta noche la última vez.